Conjunta, el objetivo también es de que a veces no solo es un problema de seguridad ni de tránsito, sino que también a veces tenemos problemas con algunas empresas y el objetivo es ese, poder venir, verificar de forma conjunta, hacer visitas, generar esa sensibilidad a toda la población, empresas o cualquier inconveniente que tengamos y poder tener esas medidas de prevención de forma inmediata y posteriormente, por supuesto, si la gente incumple esta medida, pues dentro de las circunstancias y apegados al marco constitucional, al decreto ley y a las disposiciones presidenciales, pues vamos a efectuar las capturas que sean correspondientes.